...segundo combate de la tarde... ...segundo combate de cuartos de final... ...del peso mini Mosca, 46-49 kilos... ...la esquina roja, Panmoth Titisan... ...del equipo tailandés, una buena representación... ...la que ha traído Tailandia a este torneo... ...y el puje irlandés Tolan Djar Muit... ...museo de las Islas, un museo siempre en boga... ...en los últimos años mucho más... ...tanto en Reino Unido como aquí en Irlanda... ...y el representante asiático... ...una sorpresa que se hayan interesado por este torneo... ...el puje asiático, o sea siempre potencia asiática de Tailandia... ...en varios torneos internacionales... ...le hemos visto los cigados que suelen ser pujiles irlandeses... ...como en este caso Tolan Djar Muit... ...ahí ventaja... ...confiamos también... ...en que sepa cómo combatir ese hecho... ...los siempre corajudos, los siempre agresivos... ...pujiles tailandeses... ...ahí vemos... ...Toland Djar Muit... ...de la atalaya de esa altura para un mini mosca... ...intentando mantener la distancia con el jazz... ...sin embargo... ...palmon Titisan... ...está realmente activo... ...vemos ahí ese jazz a la boca del estómago... ...un golpe dificilísimo... ...no tanto de ejecución que lo es... ...sino sobre todo... ...de recoger mano y dar el paso atrás... ...para que el rival no te... ...no te pille... ...de la derecha... ...combinación de derecha e izquierda... ...del pugil tailandés... ...que realmente... ...ni mucho menos... ...está dejando dominar... ...inteligente... ...está siempre fuera de distancia... ...de los golpes rectos... ...de Tolan Djar Muit... ...ahí lo vemos... ...unos pasos... ...y aprovecha su tremenda velocidad... ...para entrar en distancia... ...y conectar... ...especialmente... ...con el 1-2... ...y esa derecha... ...resta... ...como ahora en esta ocasión... ...que parece ser... ...su golpe predilecto... ...Colan Djar Muit... ...fuge irlandés... ...de azul... ...en un principio... ...debe... ...no llega a lanzar el jazz... ...quizá esos dos avisos... ...esos dos movimientos certeros... ...de velocidad vertiginosa... ...del tailandés... ...la han puesto un poco... ...sobre aviso... ...y está... ...más que en el ataque... ...en Djar Muit... ...está muy preocupado... ...por dar el paso atrás... ...y que el contraataque... ...del tailandés... ...no surta efectos... ...ahí el tailandés... ...ahora... ...un movimiento rapidísimo... ...para Montiti San... ...bajando bastante las manos... ...desafiando a su rival... ...está... ...todan Djar Muit... ...tiene que empezar... ...y sacar las manos... ...ahí con el 1-2... ...bastante bien... ...sin embargo... ...movió bien la cabeza... ...para esquivar... ...el pugil asiático... ...puntariamente... ...a lo que pudiéramos... ...pensar en un principio... ...en Djar Muit... ...porque el irlandés... ...no está siendo... ...no está dominando... ...todo lo que... ...que diríamos que podía llegar a dominar... ...con esa... ...pasándose en esa... ...envergadura... ...esa amplia envergadura que presenta... ...sino que es... ...ahora... ...intenta conectar... ...acaba el primer asalto... ...brazo... ...puño en alto... ...para el pugil tailandés... ...Pat Montiti San... ...se siente ganador... ...este primer asalto... ...y la verdad... ...es que... ...la rapidez... ...tremenda... ...que ha demostrado... ...esa efectividad... ...con esos golpes... ...oficialmente con la derecha recta... ...han desarbolado un poco... ...y han sorprendido... ...al pugil... ...irlandés... ...se prepara ya... ...para el siguiente combate... ...el último cuarto... ...de final... ...el pugil español... ...es difícil... ...contra Dimitri Diwali... ...que dará el bueno de Ángel... ...a Mimo Gaba... ...y ya preparándose... ...pero antes... ...vamos... ...con el último... ...perdón... ...con el segundo asalto... ...de este combate... ...entre... ...el representante irlandés... ...en la esquina azul... ...Torandi Armuit... ...y... ...en la esquina roja... ...Pat Montiti San... ...el tailandés... ...ahí vemos... ...a Titi San... ...como se mantiene siempre... ...uno o dos pasos por detrás... ...del alcance... ...de su rival... ...ahora ataca... ...está bien... ...Torandi Armuit... ...pero siempre... ...siempre está retrocediendo... ...y siempre parece atacar... ...el pugil tailandés... ...a que si bien... ...en estos inicios... ...del segundo asalto... ...sí se puede ver... ...un poco... ...más iniciativa... ...una poca más actividad... ...por parte de Diarmuil... ...el andés... ...nuevamente... ...con ese jazz... ...al cuerpo... ...ese jazz... ...al estómago... ...dos veces... ...también... ...lo lanza desde lejos... ...y... ...no podría subir mucho bien... ...ahora... ...Diarmuil... ...pero la réplica... ...rapidísimo de manos... ...Pat Montiti San... ...si el andés... ...ha metido una mano... ...ha llegado con dos... ...Pat Montiti San... ...y las dos últimas... ...que son con las que se quedan... ...muchas veces... ...los árbitros... ...la percepción... ...el ojo humano... ...y sobre todo... ...el cerebro... ...vamos a ver nuevamente... ...a un hombre... ...tanta envergadura... ...como Diarmuil... ...como le pueden dominar... ...con ese jazz... ...abajo... ...como está haciendo... ...Pat Montiti San... ...viene ahora... ...en el intercambio... ...aleado por su... ...por los compañeros... ...delegación... ...aquí Pat Montiti San... ...reprocediendo bien... ...de momento... ...el puji irlandés... ...sin embargo... ...está descuidando... ...más que nada... ...porque no le deja... ...Pat Montiti San... ...un poco el ataque... ...Titi San ahora... ...que reta a su rival... ...ahí entra rapidísimo... ...también un poco con la cabeza... ...por delante... ...se reparan... ...ambos goceadores... ...vamos a ver... ...va Montiti San... ...sigue... ...sigue... ...sigue afechando... ...ahí... ...con esa izquierda... ...vamos a ver... ...comiendo tenemos... ...cerrando el ring... ...a su rival... ...rapidísimo... ...ahí... ...dos... ...tres manos... ...le cuesta... ...le cuesta... ...soltar manos... ...a Toda Nguyen... ...y sin embargo... ...cuando... ...cuando lanza un golpe... ...encuentra la réplica... ...en forma de combinación... ...dos... ...tres manos mínimos... ...de Puji irlandés... ...de Pat Montiti San... ...se acaba el segundo asalto... ...ultimaciones... ...suena la sirena... ...y vuelve a celebrarlo... ...con júbilo... ...con ánimo... ...con Montiti San... ...mientras que se... ...dirige... ...a su esquina... ...si alguien... ...conecta ahora... ...en la retransmisión... ...en el combate anterior... ...Alberto Aladrén... ...español... ...a pesar... ...de su buena... ...de su buen desempeño... ...sobre el ring... ...no ha podido ganar... ...a un hombre... ...de extrema dificultad... ...a un hombre muy técnico... ...como el italiano... ...Máximo Espada... ...sin embargo... ...estos torneos... ...están para eso... ...para rodarse... ...al primer nivel... ...para ir adquiriendo... ...experiencia internacional... ...para combatir... ...con hombres de calidad... ...eso es lo que hace... ...mejorar... ...es lo que hace... ...las promesas... ...de hoy en día... ...se conviertan... ...en... ...realidades... ...del mañana... ...comienza el tercer asalto... ...repetimos... ...Palmón Titisán... ...tailandés... ...en la esquina roja... ...Tolandi Armuit... ...el irlandés... ...en la azul... ...ahora... ...creemos... ...que puede llevar... ...ventaja... ...el fujil tailandés... ...y que nosotros... ...no somos... ...ni mucho menos expertos... ...en la puntuación... ...sigue el tailandés... ...ahí... ...fiel a su estilo... ...intentando cortar el ring... ...intentando llevar... ...contra las cuerdas... ...a la esquina... ...en la torre de Almuid... ...en la torre de Almuid... ...en la torre de Almuid... ...paso a tres... ...y ahora está lanzando un poco... ...más la mano recta... ...una poquita más ambición... ...en el club irlandés... ...como le habrá reclamado su esquina... ...hay que hacer todo lo posible... ...hay que intentar... ...puntuar... ...hay que intentar pasar a la siguiente ronda... ...una victoria... ...regantiza... ...una medalla... ...Palmón Titisán... ...elbe en la contra... ...hay un cambio de escenario... ...en el combate... ...estamos viendo... ...si bien... ...si bien sigue retrocediendo... ...grandes... ...también es verdad... ...que está sacando más manos... ...que está cambiando... ...un poco... ...el signo del combate... ...también es normal... ...el esfuerzo... ...de Palmón Titisán... ...que este... ...haya bajado un poco... ...su rendimiento... ...físico... ...y eso... ...es lo que está aprovechando... ...Holand de Arnui... ...ahí el intercambio... ...con un incansable... ...pamón Titisán... ...ahí sigue... ...con ese característico... ...ya de abajo... ...al estómago... ...ataca ahora... ...Diarmui... ...dobre ya... ...pero retrocedió bien... ...el tailandés... ...ahí nuevamente... ...buscándose a distancia... ...en la que los golpes rectos... ...del europeo... ...no pueden alcanzarle... ...camina... ...cambio de dirección... ...buscando su distancia... ...ahí sale... ...sale golpeando... ...la mano izquierda... ...se la juega... ...a toda Andiarmui... ...de Irlandés... ...a la derecha... ...vamos a ver ese intercambio... ...ambos saben que estamos en los últimos... ...instantes del combate... ...que cualquier acción puede ser importante... ...a la hora de convencer a los jueces... ...de que él... ...ha sido el mejor... ...diez últimos segundos... ...cógeles... ...retroceda ahí bien... ...Pamon Titisan... ...últimas acciones... ...no hay tiempo para más... ...los dos lo celebran... ...quizá... ...con más ímpetu... ...aunque lo lleva haciendo desde el principio... ...del combate... ...ya desde el primer asalto... ...el representante tailandés... ...Pamon Titisan... ...quizá... ...haya impuesto su ritmo... ...pero vamos a ver... ...lo que los jueces... ...opinan... ...bosador al centro del ring... ...y vamos a escuchar... ...el veredicto... ...de los jueces... ...americanos... ...no tienes... ...h testenado... ...unánime... ...esquina roja... ...Pan Mot Titisan... ...y representante tailandés...